hola hola muy buen día les compartí hace unos días una de las entradas a poza rica y en este momento les voy a compartir otra segunda entrada a poza rica están los dos letreros que dice para la desviación o el entronque de tuxpan para casones para veracruz cuota y aquel trailer que va avanzando va hacia tuxpan también nos podemos llegar hacia lo que es el norte del país bueno voy a caminarle un poquito aquí estamos a la altura de papantla en la entrada a poza rica y aquí tenemos un letrero tenemos un letrero que dice cumbre tajín les recuerdo que hoy es el último día para cumbre tajín voy a voy a ponerle pausa y avance un poco más para enseñarles en donde es la entrada exactamente a poza rica ya le avance 200 metros aquí tengo otro anuncio donde nos dice para ir a veracruz libre y poza rica y para retornar pues damos la vuelta como esa camioneta que está haciendo una que está virando y déjeme mostrar ahí se ven los letreros de los puntos a donde nos podemos ir ahí vemos que dice que está la tuxpan casones que dice a donde estaba parado ahí viene un ciclista y me voy a regresar para avanzar exactamente a donde es la entrada a poza rica y voy a pausar en un momento pueden llegar de tihuatlán de tuxpan o también por la por la carretera de que viene de veracruz pueden entrar y también si nos vamos hacia veracruz hacia la derecha donde pasó la camioneta gris podemos llegar también a tecolutla papantla y el tajín bueno vamos a avanzar ya avanzamos tres kilómetros y ya estoy aquí a la altura de la desviación a el pital 5 o mosutla 4 y a donde estoy enfocando la toma es para ir a la entrada a poza rica ya estamos muy cerca vamos a avanzarle pues seguimos estamos pasando a la altura del fraccionamiento tajín antes de llegar a poza rica ya estamos muy cerca hay un letrero en donde nos indica que ya estamos entrando que está un poco más adelante y vamos a la altura del kilómetro 47 vamos entrando estamos muy cerca por llegar ya hasta que salió el sol empezamos aquí en poza rica con lluvia con lluvia la primavera ya hoy es el segundo día soleado voy a pausar y ahorita seguimos aquí ya estamos entrando ya encontramos el letrero de aquí para la entrada a poza rica desde donde inicio que es el entronque de ahí aquí a la entrada a poza rica son exactamente 11 kilómetros aquí a mi derecha tenemos el cric ahí lo tenemos vamos a avanzarle y a unos kilómetros más ya empieza lo que es el corredor industrial de aquí de poza rica vamos a avanzar bueno ya estamos aquí en el inicio del corredor industrial ahí vemos el rótulo que dice poza rica centro papantla y la entrada a un centro comercial ya estamos aquí hacia allá es por donde entré que les mostraba hace un momento y bueno amigos esto es parte de una más de las entradas a poza rica a veracruz se despide como siempre su amigo jorge cruz buen día bonito día soleado bye bye